Hey yo, mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal, hoy encontramos un lugar muy turístico aquí en Panamá, Conway Amador, así que suscríbanse, dejen su like, activen la campanita, vamos a comenzar con el video, está lloviendo, está lloviendo, pero bueno, vamos a esperar aquí que se quedan por un ratito, espero que no nos echen, así que vamos a comenzar con el video, gente ya acampó, después como de una hora la verdad, Si no me siguen en TikTok, link a mi, en la descripción del video, gente, ahí por aquí hay una cosa así que nunca haya visto así como, como se llama esa cosa que se ponen aquí, la realidad virtual, gente, yo no se si yo fue el rapero, mire, se ve bien pretty, está eso y ya es súper buena vida, voy a ver para que lo vean de cerca. Bueno, gente, vamos a seguir caminando por aquí, ya que acampó, allá más adelante hay como, cosa de, para comer, pasar las vidas, familia, mientras camina, oís, da un poco vacío, porque, llovido la verdad, pero si no hubiera llovido, hubiera caído agua del cielo, hubiera más lleno. Aquí se pueden alquilar la bicicleta, y patina, eh, se le voy a poner la otra cámara para que lo vean mejor. Mira, gente, aquí, eh, se pueden alquilar patina, eh, digo, ¿sabes qué bicicleta llama esa? Está muy emocionada porque llovido, gente. No estoy entendiendo, no entendí nada lo que hay, no sé que está bajando la chica que vaya hablando. motos también se va a alquilar mira aquí al lado, allá va la gente y transporte no se preocupe que aquí hay transporte 24-7 hay para comer, para los niños, para adultos, para todo gente así que estoy caminando más adelante que hay como un parque si tú cruzas el otro lado allá, puedes ver un par de barquitos y cosas así así que vamos a ver si podemos cruzar más adelante, vamos a ver los barcos y eso la gente le gusta venir para caminar, para correr en el día, entonces hay que con el sol sudan más y más calorías y todo eso, pero bueno gente miren el estrés de Panamá aquí hay como más de 10 tipos de restaurantes, tipos de comida alemán, mexicana, panameña y de todo tipo de comida para el tienda así que, si quieres probar comida mexicana, puedes venir y si quieres probar comida panameña también así que hay de todo tipo no hay excusa, ustedes pueden venir con su familia, niños y niños, ahora vamos para el parque para que lo vean gente, ya estamos aquí en el parque, si te la cruzamos aquí, ya vamos en el parque pero aquí hay un letrero que dice que, la vida, la vida bella, bueno le faltó la S, me dice la vida es bella la vida es bella, la vida es bella la vida es bella la vida es bella hay que la moto hay para comer hamburguesas, salchichas, hotdoches, chorizo perro caliente como le quieran decir esto, a veces lo prende obviamente como estaba lloviendo, no lo prendieron esas cosas ahí, por cada color, echa agua hacia arriba tal vez se encuentra un click, puede que se lo ponga si no me equivoco, hay uno también en la cintocostera ahí está pasando un tren, gente también hay pasos de trenes por la vía por ejemplo en el paisaje gente, vienen turistas en ese uve a ver si por ahí puedo sacar mi visa, gente uno nunca sabe el amor de tu visa el amor de tu visa ay dios mio o sea por aquí tenemos como malu, gente como yo no se ve que locura vete, miren este chorizo miren que chorizo tiene este chorizo dentro, eh gracias, gracias, gracias a ti, oh bien grande miren ese barco, gente miren ese barco, gente miren ese barco, gente todo esto para allá, gente o sea que camina puede ver todo simplemente tiran la basura donde es está limpiecito y me agrada mucho eso este es todo limpio en terminar aquí tenemos el mapa del calzado de almador calzado de almador mapa de ubicación isla naos aquí tenemos todo biomuseo, que si no han visto el video de biomuseo está en el canal lo grabamos hace poco hace un año por ahí a la carretera aquí la gente va a pescar para autobuses, baños hay baños también puertas, cruceros, ferry ya este restaurante que le enseñamos bicicleta creo que el lado allá gris de la bicicleta y aquí va a caminar, gente aquí tenemos el mapa, gente aquí tenemos el mapa, gente y para allá seguir caminando gente, miren eso miren ese barco, gente o sea, no sé no sé si sea como un férreo o algo un barco turístico porque hay asientos, salvavidas y todo eso, gente puta espina férrea ahí se ve fuera un ferry la verdad y ahí hay como una feria, gente vamos a ir para la feria en allá gente, está el trencito, gente se le llena altita está el tren trencito comida parquecito para los niños, para los adultos aquí y y la perico y la gente para entregar a su hijo y besarlas bien en familia gente, pues hay influencer nos dejaron pasar y y y y y y para grabar un par de videos y 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